Bien, Octavio, buenas tardes. ¿Qué nos puede decir acerca de este partido que acaban de tener? ¿Qué impresiones les deja este primer partido de preparación? Buenas tardes. No, bien. Creo que nos sirve para ir preparando lo que venimos haciendo en estos días. Que la verdad que físicamente estamos trabajando muy duro y creo que sirve como para ir poniéndose a punto de la parte futbolística. ¿Cómo reciben este primer partido después de toda la carga física que han tenido? ¿Cómo ustedes se sienten en estos primeros encuentros que tienen? No, bien. Creo que obviamente es normal sentirse un poquito cansado y pesado por toda la carga. Pero entendemos que esto obviamente es la base de lo que nos va después del torneo. Así que, nada, contento con el trabajo. Estos partidos, obviamente, que uno siempre quiere ganar. Pero bueno, por ahí el objetivo principal está en otro lado para después llegar muy bien al torneo. Y creo que hoy salió un buen partido, un buen ritmo y esperemos que no vayamos saltando mucho más al correr de los próximos amistosos. Oye, bueno, entre las bases que ha tenido el club para este siguiente torneo, pues pareciera que están confiando en ti para lo que va a ser la siguiente competencia. Señor, ¿cómo te sientes tú al respecto? Bien. Hay varios, somos como cinco o seis delanteros. Creo que todos estamos en igualdad de condiciones. O sea, puede jugar cualquiera. Hay que demostrar que uno está para jugar. Y bueno, después el técnico decidirá quién jugará y quién no. Así que, nada, entrenar ahora al máximo, dejar todo y que después la decisión la tome él. Ya comentabas tú que hay muchos delanteros que pelearán un puesto y muchos que son de la cantera de Santos Laguna, ¿no? ¿Cómo te hace sentir a ti competir contra los jóvenes que vienen luchando por un lugar? No, bien. Son excelentes jugadores con un gran futuro. Muy buenas personas también. Así que eso hace muy sana también la convivencia y la competencia. Así que, nada, como te digo, esperando que pasen los entrenamientos, los partidos y ver después qué decide el entrenador. ¿Y por ahí cómo te sentiste tú en lo que te tocó jugar, con la responsabilidad, digamos, de estar arriba como delantero? ¿Cómo te sientes con esa función que te encarga el técnico? No, bien. Es la función que me toca a mí, de ser delantero, de tratar de hacer los goles, de tratar de crear oportunidades con asistencia, con lo que sea. Y, bueno, eso es lo que me toca a mí aportar. Así que, nada, con mucha confianza para lo que viene. Has demostrado que incluso con pocos minutos tuviste oportunidades de gol en toda tu estancia que has tenido con tantos lagunas, has tenido algunos goles, aunque juegues poco, juegues mucho. ¿Te has planteado algún objetivo para este torneo? ¿De decir hoy que quiero ya superar tal cantidad de goles o algo así? No, el objetivo, más allá de lo personal, creo que el grupal, de tratar de encontrar un buen funcionamiento en el equipo, tratar de corregir un poco cosas que por ahí hicimos mal desde el mes pasado, tratar de aportar desde ese lado, de tratar de mejorar. Y creo que, obviamente, que si vamos mejorando en lo grupal, después las individuales van a ir resaltando, van a ir mejorando. Así que, nada, me enfoco más en lo grupal y en lo que tenemos por delante como grupo, en los objetivos. Y espero que a partir de ahí, obviamente, uno se pueda lucir. Preguntarte que, desde luego, los jugadores que juegan por las bandas pues son importantísimos para lo que busca el delantero, ¿no? Por ahí, hoy vimos que reapareció Ayrton Preciada en un partido, digamos, contra algún rival, diferente a un índice de escuadras. ¿Cómo lo viste tú, desde tu perspectiva, estando como compañero con él? No, bien. Creo que recién está volviendo después de una larga inactividad. Es un jugador que tiene una calidad muy buena. Y esperemos que se pueda poner lo más pronto posible de la mejor manera. como los otros que están también, que la verdad que tienen un gran nivel, por eso están acá. Y, bueno, como te dije hoy, tenemos que pelear todos por un lugar porque esto recién comienza y nadie tiene el puesto asegurado. Así que tenemos que luchar todos por un lugar y luchar por eso. En estos partidos de preparación, irá aumentando, digamos, el grado de dificultad, ¿no? Porque ahora recibirán un equipo de primera división, un equipo como Chivas, que estuvo en la liguilla. ¿Cómo lo esperan y qué creen sacar de este partido diferente al de hoy? Sí, obviamente, un equipo muy bueno también. Como te digo, nosotros estamos en una preparación física importante. Obviamente, como te digo, que queremos ganar todos los partidos, aunque sea amistoso, aunque estemos en pretemporada o lo que sea. Y, bueno, yo creo que a medida que vayan pasando los días ahora en esta pretemporada, creo que nos vamos a ir soltando un poquito más desde ese punto de vista. Y, bueno, esperemos que salga un buen partido, que se sigan aceitando las cosas que vienen pasando, las buenas, y ir corrigiendo lo malo. Listo. Gracias. De nada. ¡Gracias. Listo.